En el palomar se criaban las palomas y se recogían muchas palomas y se recogía mucho pichón. Yo he salido de aquí una mañana con 40 pichones. Yo recuerdo de venir aquí con mi abuelo y empezar a coger y subíamos y nos hacía subir a todos y venga a tirar y contaba si tenías 40 pichones que por supuesto iban a la cazuela. En aquellos años cuando se ficó las explotaciones agrícolas, los agricultores que había aquí tenían abejas, tenían ovejas y tenían un palomar y era el autoconsumo y se mantenían aquí. Después con el tiempo pues eso se ha acabado ya. Después hubo unos años que en los años 60-70 que se vendían los pichones y después venían a comprarlo para tirar el pichón las palomas que fue los años más rentables de los palomares, venían de Milán de los italianos a comprar las palomas de tiro al pichón. Los palomares siempre han sido un edificio muy singular, muy característico pero casi siempre cerrado y desconocido por dentro. La mayoría de la gente nunca ha estado dentro de un palomar y es algo curioso. Aquí que tenemos ahora abierto el castillo al público estamos recibiendo muchas personas y siempre nos preguntan aquellos edificios, sobre todo las que no son de por aquí, ¿qué es ese edificio que parece un queso y aquello que es? Y ya les tenemos que explicar. No estaría de más tener un palomar visitable y que la gente pudiera conocerlo por dentro porque es algo muy curioso. Hemos empezado viendo que efectivamente había cerca de mil palomares a inventariar, entonces nuestro trabajo ha consistido en seleccionar unas zonas por donde empezar y en un primer año hemos abordado nueve pueblos, nueve municipios de la provincia, divididos en una ruta oeste y ruta este que se pueden visitar y en un segundo año nos hemos enfocado hacia los palomares que hay en municipios del Camino de Santiago. Entonces llevamos en torno a unos 200 ya inventariados. Yo creo que lo más interesante de los palomares de Valencia es que no hay un patrón claro sino que hay muy diversas tipologías de diferentes cubiertas con diferentes pisos, con dos o tres pisos, circulares, cuadrados, con cubierta a cuatro aguas, a dos aguas. Realmente hay tipologías tan variadas que sólo llegamos a identificar con cuadrillas de albañiles que trabajaban en pueblos cercanos. Conforme te mueves por la provincia encontrarás diferentes diferentes tipologías. Digamos que nosotros como sociedad nos encontramos ante un reto muy grande que es el reducir las emisiones de CO2. Hay quienes están apostando por sistemas muy tecnológicos pero hay otra vía que es la low-tech, la tecnología de volver a los materiales poco elaborados como es la tierra cruda. Entonces toda esta arquitectura a nosotros lo que nos da es una lección, una lección práctica de cómo construir de técnicas que se han perdido, que muy poca gente ya domina y en cambio aquí estamos viendo cómo están en pie, cómo están hechas.